¡Gracias! Porque ella ves así Ya no aguanto ni la vida ni la joda porque Ella ves así Y he mal donado a la gente, zafa loca porque ¡Ay, qué rico! Y he mal donado a la gente, zafa loca porque Ok, quiero escuchar Con mal donado que está en aniversario, ¡grito desesperado! ¡Un, dos, dos, tres! Y he mal donado a la gente, zafa loca porque Ella ves así ¡Arriba y fe! Soy un enfermo y no hay remedios Hola bro, soy un rosquete, ¿por qué? Romperlo, la hija Esta vida va a cantar, la gente va a cantar Cuando tú murió la gente, ya no Oh no, porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Se va a quitar este... Su calzón, está sudando la gringa Ay, está loca Una chiflada para la gringa Agua, cuchara, tocar ahora No lo vayas, no lo vayas Porque ella es así No lo vayas, no lo vayas Su...